Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, 1 por 9 sería 9, baje el más, ahora la otra diagonal, 2 por 6, 12. Ahora los que están debajo, 2 por 9 sería 18, ya está, ahora la suma en la parte de arriba, 9 más 12 es 21, debajo queda 18, ahora esto se puede simplificar porque ambos números se pueden dividir entre un mismo número, en este caso entre 3, 21 entre 3 es 7 y abajo 18 entre 3 es a 6, como 7 y 6 ya no se dividen entre un mismo número entonces termina ahí, respuesta 7 sextos.